¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo bolivariano! Para construir un socialismo própero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria! ¡Abajo el imperialismo yanqui! ¡Patria sí! ¡Colonia no! La Argentina, un país que recibió la solidaridad de Venezuela, tiene que ser solidario con Venezuela. Envían alimentos, envían recursos, porque hay una deuda moral. En lugar de pagarle a los buitres, hay que pagarle la deuda interna con los pueblos latinoamericanos. Y en este caso concreto, Venezuela. Porque estamos enfrentando, como ya sabíamos que iba a suceder, la gran amenaza del que quiere que seamos otra vez el patio trasero de los Estados Unidos. No somos ni seremos un patio trasero nunca más. En Nicaragua, los hijos y las hijas del general de OPA.